Así que quieres liberar tu Wii U en pleno 2023 Pues este es el video indicado Donde te voy a enseñar como hacerlo Nada mas sencillo y facil Solamente en pocos pasos ok Si tienes una Wii U dale a like y suscríbete Porque se vienen unos videos muy especiales Para revivir esta hermosa consola Que nos trajo la gran N Lo que necesitamos es una memoria SD De estas De unos 16GB estaria bien Porque luego vendrán otras cosas 16GB esta bien ok Necesitamos una Wii U obviamente E internet wifi es todo lo que ocupan Y una computadora opcional si se puede Ok vamos para allá Primer paso en el primer comentario de este video Ok yo dejé un regalo Para poder lograr esto No les voy a explicar nada mas porque ya saben las reglas De este rollo guiño guiño Hay un regalo en el primer comentario Para ti suscriptor solamente para suscriptores Si no te has suscrito no funciona Y tu Wii U va a explotar Así es que suscríbete para que esto funcione y ve el primer comentario Ya que tenemos aquí el regalito verdad Pues vamos a proceder a descomprimirlo Vamos a ver a quien estar aquí Y ya te la sabes La contraseña es muy obvia no Creo que ya te la sabes Si no pues Lo que haces aquí Listo Ya que esta descomprimido Ya podemos volar esta cosa de aquí Y todo esto que yo puse aquí Vamos a pasarlo en nuestra memoria SD Ok Que es esta Pero si no tus amigos Vamos a formatearla rápidamente En el formato Que todo el mundo conocemos F32 Ok Le damos aquí Wii U está bien el nombre Iniciar Y así de fácil Vamos a hacer esto Vale Esperemos Y ya está Si es más Deja en este formato Veo otros videos Para saber como formatearla De este modo Y aquí simplemente Vamos a hacer lo siguiente A pasar esos tres carpetitas Del regalito No A la memoria SD Vamos a esperar Que se pasen Y Y después un rato Ya que esté pasado todo Pues vamos a quitar La memoria SD De nuestra computadora Y vamos a ponerla Ahora En la Wii U Ok Vamos a esperar Que esto se prenda Ok Ya está encendiendo la Wii U Vamos a esperar Y vamos a hacer Los siguientes pasos Muy fáciles Ok Bien Aquí estamos ya En la Wii U Como pueden ver Primero lo primero Ok Vamos a confiar En su internet Recuerden que tiene que estar Configurado ya Su conexión Wi-Fi Recuerden primero Que tiene que estar Su internet conectado No hay problema De esto Esto ya es muy sencillo Simplemente Vamos a esperar A que se conecte a internet Y ya que esté listo Pues ya le van a aceptar Le ponen que si A su conexión predeterminada En caso de que lo acaban de poner Lo vamos atrás Vamos hacia atrás 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 Hasta el menú otra vez Ok Para hacer lo siguiente Bien Ya que les vamos al menú Nos vamos aquí A el internet Navegador de internet Ok Aquí la apachurramos Esperamos a que se entre Para hacer lo siguiente Bien Ya que estamos aquí En el navegador de internet Vamos a ir aquí a ajustes En esta parte Ajustes Nos vamos primero A borrar cookies Ok Fuera galletas No te quiero aquí Aceptar Bajamos un poco Y luego volvemos aquí En borrar datos Si queremos continuar Quiero que borres todo No me interesa nada Ok Aceptar Nos va a quitar todo Nos va a limpiar el navegador Para hacer ahora lo siguiente Volvemos a entrar al navegador de internet Sin importar nada Todo limpio Estás poniendo todo de cero Por seguridad ¿Verdad? Ok Y vamos a hacer lo siguiente Ya que estamos dentro aquí Vamos a presionar el monito Tu monito que esté ahí Y por ejemplo En cualquiera de estas Por ejemplo Yo lo voy a hacer aquí Aquí arribita Vale Vamos a ponerle aquí En el navegador Como si vamos a escribir En la página Esta página que estoy a punto De ponerles Ok Mucha atención Fíjense como escribo We You Exploiter Punto Y Z Listo Esta es la página Que vamos a estar We Exploiter Punto X Y Z Ok No hay pierde Lo acabo de escribir Apenas Le damos aquí En listo Le vamos a poner aquí No Vamos a cambiar No nos importa Ok Vamos a ver que es esta Confirmamos Y la tenemos aquí guardada Ok Entonces ya que esté guardada Aquí La vamos a presionar Y se nos va a abrir esto Vamos a hacer lo siguiente Ok Es muy importante Le damos aquí En Run Exploit Y dejar presionado El botón X En cuanto se nos queda La pantalla en blanco Vamos a hacerlo juntos Vale Miren 1 2 3 Run Y desde ahorita Ya le puedo presionar El X Si ya no importa X Está presionado El X Esperamos Esperamos Y ya está Sigue presionado Sigue bien presionado Y listo Le damos arriba En la parte que dice Instalar Le damos al botón A Tenemos un poquito Y aquí uno dice Check Exactamente Ahí le damos al botón A Esperamos Vamos a hacer estas opciones Y le damos primero aquí En Instalar Update Dale aquí en Instalar Botón A Le presionamos Le damos Ahí la parte de abajo Dice Instalar O sea Si obviamente Instalar No hay problema Le damos al botón A Esperamos un poquito Y ya Así es rápido Listo Ahora que va a hacer Va a apagar la consola Automáticamente Le damos aquí al botón A Y como pueden ver Se va a apagar la consola No hay problema Y tenemos aquí Se apaga un momento Y aquí este botón rojo Ahí lo ves en la Wii U Lo vamos a prender Ok Vamos a lo siguiente Ya que esté prendida Le damos aquí En esta aplicación Que se llama Información sobre salud y seguridad Esta cosa Que tiene esta marca Ahí le vamos a presionar Pero en cuanto Lo iniciemos Vamos a volver a presionar El botón X Ok Entonces Lo vamos a entrar Y rápidamente aquí X Ok Rápidamente a la X Y esperamos a que se abra Luego como pueden ver Está otra vez Este menú El cual Vamos a hacer lo siguiente Vamos otra vez A la parte de arriba En Instalar Y vamos a presionar El botón A Y ahora No vamos a instalarlo Otra vez De tontería Vamos a ir a la parte de abajo Dice Bot Option Le damos al botón A Y dice Squish To Payloader O sea Para que pueda cargar Todo automáticamente Le damos al botón A Y lo mismo que acaba de pasar En su momento Se va a apagar la consola Con el botón A La presionamos Y se apagó Que acaba de pasar Pues ahora ya cargó La liberación Por así decirlo Permanente O sea Siempre que prendes la consola Ya va a estar liberado Ok Vamos a volver a prender La consola en este momento Ya se apagó Ya se prendió Ya se apagó Y ojo Si después de hacer este procedimiento Les sale una pantalla roja De que no sé qué demonios Una introducción Póngale al botón B Y no vuelva a salir Es un problema Para que si no No actualices Por cualquier cosa Y siempre que prendan Ustedes la consola Vieron que apareció Una raya negra Significa Que la Wii U Ya está liberada Así de fácil Y ya podemos Instalar Lo siguiente Que yo les voy a regalar En esta parte Ya que volvió a prender Vamos a dar aquí Al botón Editor de Mi Que vamos a hacer aquí Vamos a presionarlo Y que vamos a hacer un Mi No vamos a hacer lo siguiente Eso es muy simple Ven Que acaba de pasar Abrió el Homebrew Channel Que vamos a hacer aquí En el Homebrew Channel Ok Vamos a hacer lo siguiente Vamos a presionar Esta cosa de aquí El Google Installer Le vamos aquí a encargar Esperamos a que cargue Tiene que salir a fuerzas Y aquí como pueden ver Hay estas cosas Que es esto Son aplicaciones Que yo te acabo de dar Muy importantes Que vamos a hacer Vamos a darle a seleccionar todo Y vamos a ponerle En instalar Ok Ya que está todo marcado En verde Le damos aquí en instalar Le damos que sí Y le damos aquí En la NAND Ok Lo presionamos Y esperemos a que se carguen No hay pierde Ok Luego que esté instalado Ya se va a quitar Nos va a regresar el menú Y listo En caso de que la Wii U Se nos quede trabada Porque a veces pasa Que se apaga Por así decirlo Apáguenla forzosamente Ok Esto es algo muy importante Porque acabamos de poner Cosas importantes Y hay que apagarla No se va a apagar No va a continuar Esta cosa Se queda oscura Vamos a apagarla La prendemos otra vez Y vamos a hacer Lo siguiente Ok No pasa nada Van a aparecer Muchas de estas aplicaciones Como pueden ver Ustedes Ok Emuladores De Sega De Super Y sobre todo El Homebrew Channel Y el Nuzpli Que es el Nuzpli Este es El canal Para poder Descargar Todos los juegos Que tu quieras En tu Wii U Esto es lo que les voy a decir Ok Ya saben como usarlo Es muy fácil Y simplemente Entran Y ya está Si pide tu el sing Y saben que hacer Le damos en descargar Y aquí está Todos los juegos Esto es lo que voy a decir Ok Ya saben como usarlo Y es todo Así de fácil Ya tienes tu Wii U liberada Si te gustó el video Dale like Compártelo Y sobre todo Ayúdame A llegar a que sea No sé Un suscriptor más Tu amigo Que sabes que onda Suscríbete Que tienen más consolas En esta cosa Nos vemos A la próxima Y adiós Cuídense Bye bye